¡Hey! ¿Qué tal chicos? Aquí es FartaXW8 y hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso un vídeo muy, 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 muy cortito en el que voy a anunciar o voy a realizar el sorteo, ¿vale? de los ganadores del... bueno, del sorteo del Jupa Voy a usar la página esta de sorteados, que no he usado en mi vida, pero bueno, a ver qué tal funciona, ¿no? Bueno, y a ver, vamos a ver los participantes, ¿habéis sido 29? Ha tenido mucho apoyo el vídeo, me esperaba menos También es cierto que para participar teníais que darle a like, ¿no? Entonces es un poco de obligación si queríais participar Pero bueno, aún así, 33 likes me parece bastante y un dislike de alguna descarriada, pero bueno, que yo la quiero igual Eh... eso, ¿habéis sido 29 participantes? Ah, mira, pues es 4, no, eh, 1 Vale, tendrá 29 participantes, como os he dicho, y si van a repartir 5 premios, pues 5 Jopas Ninguno le he puesto que tenga más posibilidades, ni nada de eso, ¿ok? Está todo igualadísimo Así que vamos a ver a quién le toca, ¿ok? Vamos a ver, redoble de tambores Y le ha tocado a... aquí está Le ha tocado a Albertillo Barragán, a Álvaro Valencia, a Charizar y a Lonja Diez y a Iván Águila Sánchez Estos habéis sido los 5... 5 son... 5 ganadores Digo, igual son 6, porque antes me ha pasado que he hecho el sorteo y de repente digo, joder Si hay 6 premios sin que yo lo haya puesto Pero bueno, en el caso, estos habéis sido los 5 participantes Eh... y nada, me pondré en contacto con vosotros de la manera que pille Y ya os daré el Jopas, ¿ok? Ahora bien, si no me respondéis antes del... vamos a poner una fecha límite Si me respondéis al comentario antes del día... 5 de agosto O... bueno, vamos a poner el 7 de agosto para poner un poco más de margen, ¿no? Eh... no os doy el Jopas, ¿vale? Y se lo daré a cualquier otra persona Tampoco me lo voy a quedar yo, porque sí que es cierto que en Álvaro Gameplays Me lo dio para sortear o para dárselos a alguien, ¿no? Y... no me lo voy a quedar yo, pero se lo daré a alguien, ¿no? Así que eso, recordad, me tenéis que poner... os tenéis que poner en contacto conmigo Antes del día 7 de agosto, ¿ok? Y hoy es 31 de julio Pues ya sabéis El caso, este ha sido el sorteo Eh... ha sido completamente justo No he puesto más posibilidades a nadie, ni nada de eso Para que luego me vengáis diciendo No, es que me has puesto menos 5.000 posibilidades Entonces no me va a tocar No, se he puesto las mismas posibilidades a todos Y eso es todo Así que nada Nos vemos en la próxima Y espero que os haya gustado el vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!